Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Bararduk y El Cinsangu, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, han estado recientemente a la orden del día por los románticos mensajes que compartieron en las redes sociales. Mientras las publicaciones llenas de amor del dúo dejaban a sus fans con gran emoción y felicidad, muchos detalles curiosos sobre la relación de la pareja salieron a la luz. Bararduk y El Cinsangu, una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas, empezaron a expresar abiertamente su amor a través de sus cuentas en las redes sociales. Los románticos mensajes compartidos por el dúo alegraron a sus fans. Bararduk escribió bajo una foto que compartió en su cuenta de las redes sociales, el sentido de mi vida, el dueño de mi corazón. Es un privilegio para mí estar contigo. Mi amor por ti crece más y más cada día. El Cinsangu, te quiero, le dejó un romántico mensaje. El Cinsangu también respondió al romántico post de Bararduk. El sol de mi vida, iluminas cada momento con tu presencia. Mi amor por ti no cabe en toda una vida. Cada momento que pasamos juntos tiene un lugar especial en mi corazón. Te quiero, Bar, respondió con palabras llenas de emoción. Bararduk hizo un nuevo post al cabo de un rato, diciendo, el amor empieza contigo y termina contigo. Cada momento que paso contigo vale toda una vida. Tus ojos son la brújula de mi corazón. Mi amor por ti se extiende hasta el infinito. Bararduk y el Cinsangu compartieron una foto de una romántica velada que pasaron juntos y la compartieron con sus seguidores. Los agradables momentos que el dúo pasó junto fueron acogidos con gran interés por sus fans. Recientemente, la pareja ha dado a conocer aún más su relación apareciendo juntos en actos públicos. Su sinceridad y cercanía en las organizaciones a las que asistieron juntos no escaparon a la atención de la prensa de las revistas. Bararduk y el Cinsangu reuniéndose con sus familias y pasando tiempo juntos en vacaciones son algunos de los detalles importantes que demuestran la seriedad de la relación de la pareja. Además de los momentos románticos compartidos por el dúo en sus cuentas de las redes sociales, sus dulces y humorísticos mensajes expresando su amor mutuo hacen sonreír a sus fans. La prensa especializada muestra un gran interés por la historia de amor de Bararduk y el Cinsangu. El amor que se profesa a la pareja y los momentos que pasan juntos atraen la atención de los lectores decorando las páginas de las revistas. Mientras los rumores de que la relación de la pareja se llevará hacia etapas posteriores con el matrimonio entusiasman al mundo de las revistas, las actitudes de Bararduk y el Cinsangu al respecto son motivo de curiosidad. Los mensajes llenos de amor de Bararduk y el Cinsangu crearon una gran expectación en el mundo de las revistas. Si bien las románticas publicaciones del dúo colmaron de alegría a sus seguidores, ¿cómo evolucionará la relación de la pareja en los próximos días es algo que el público espera con impaciencia? Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.